Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Anderchell a Razón Khan. Anderchell asistió al evento organizado por Magnum en Khan como invitado de honor. Anderchell dejó huella con su belleza de la invitación de Magnum a Khan, a la que asistieron nombres famosos como Dylan Cissek, Denise Serena y Sarkaya en años anteriores. La actriz, que se tomó un descanso de la serie de televisión Ikiya Bank, en la que compartía protagonismo con Burak Denise y comenzó a rodar el segundo capítulo, para irse a Francia, fue la invitada de honor del acto realizado en el marco del 76º Festival de Cine de Khan. La famosa actriz Hakan Hildrán diseñó su propio Magnum en Magnum Dipping Bar ubicado en la Croizete Magnum Dipping con su vestido característico. La emoción de Erchell, es un placer estar en Khan como invitado de honor de Magnum Turquía. Mi emoción que comenzó desde el momento en que llegó la invitación, se hizo aún más fuerte cuando llegué aquí. La canción Golden Hour de Shake, que es escuchada por millones, está entre mis favoritas. Me siento muy afortunado de estar entre los que escucharon la nueva versión de la canción por primera vez en el mundo en la fiesta Magnum. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Seguimos publicando las noticias más precisas para ti lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. La participación de Anderchell en esta noche especial en avión privado fue un detalle muy sonado. Pero hubo quienes no tuvieron tanta suerte como Anderchell en este sentido. Merve Distar, que fue a Khan para la proyección de la película Currotlar Oustune de Nuri Vilge Ceylan, anunció que no se le permitió subir al avión. Merve Distar fue al aeropuerto para regresar de Khan, donde fue para la película de Nuri Vilge Ceylan Currotlar Oustune, ya que se suponía que estaría en el set de la serie de televisión Homer mañana por la mañana. Sin embargo, no pudo abordar el avión. La famosa actriz dijo, Dejé el festival de cine de Khan para tomar el set y llegué al aeropuerto hace dos horas. No fui abordado porque el avión en el que traté de registrarme durante 24 horas tenía exceso de reservas. Tengo un set mañana por la mañana y no he podido volar. Hay otras cuatro personas en esta situación. ¿Cómo se explica esto? Y envió un mensaje a Turkish Airlines. Ni bien el funcionario de Turkish Airlines vio el tuit, le envió un mensaje al famoso actor y le anunció que lo ayudarían. Mientras tanto, la famosa escritora Aes Erbulak le dijo a Distar, normalmente, deberían haberte tenido a mano y hacerte volar en las nubes. En mano salvaje representaste al país. Estamos orgullosos de ti. Envió su mensaje. Mientras tanto, muchos seguidores de las redes sociales enviaron un mensaje dirigido a Andershell. Andershell, patrocinada por Magnum, acudió a la organización, a la que fue invitada como invitada de honor, con su avión privado. Aunque por ahora no se sabe si su amante Hakan Sabanko Magnum le asignó el avión, esta situación se ha convertido en una ironía en las redes sociales. Muchos usuarios comentaron enmervedistar como si tuvieras una novia como Andy, que alale de suerte a Andy, si representaras a las heladerías, no al país. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.